No va a haber nada, ¿sí? Y nos vamos a empobrecer. ¿Por qué nos vamos a empobrecer? Porque vamos a pedir dinero prestado. Y no. Vamos a chingarles, señores, vamos a echarles muchísimas ganas y vamos a salir adelante y por favor, estén al pendiente porque hasta el miércoles les vamos a dar de tolerancia a todas las tiendas que están subiendo los precios. Hasta el miércoles. Pasando del miércoles, si las autoridades no toman cartas en el asunto, la ciudadanía va a tomar cartas en el asunto. Así es que, señores, que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Recuerden que, bueno, pues este COVID es más el susto que nos que le están metiendo al mundo que lo que realmente es esta enfermedad. Es otra gripa cualquiera. Es otra cosa sencilla. No hay ningún problema. Que no se cuiden, que sea que diferentes situaciones están pasando en otras partes del mundo. Pues no comen lo que nosotros comemos, no viven donde nosotros vivimos. Y aquí está. Podemos ver el solesazo. Estamos a más de veintisiete grados. Fácil. Entonces, ese COVID aquí ni llega. Vamos a echarle muchísimas ganas, señores, por favor. Estaba yo checando unos estudios. Más del ochenta por ciento de la población va a tener este COVID. Todos podemos tenerlo, pero el ochenta por ciento del que lo tenga, solito se va a curar. Porque no sé si ustedes algún día tuvieron un dolor de gripa o se les inflamó una angina o diversas situaciones. Pasa el rato, le pones el remedio de poco caso, te pones a chambear y no pasa nada. Vamos a echarle muchísimas ganas, señores. Miércoles. Si no han bajado los precios, vamos a empezar a actuar. De manera organizada y civilizada, claro. De antemano les digo. Como lo que se ha hecho siempre. Organizada y civilizada. Pero sí, ya no vamos a dejar que si no quieren tomar cartas en el asunto en la presidencia, les da miedo o son sus amigos, sus parientes, no sé. Pues vamos a hacerlo nosotros porque esto de los aumentos de desprecios no es legal. Están infringiendo la ley. La Profeco no contesta. Entonces nosotros, señores, que tengan una bonita tarde. Muchísimas gracias por su atención a todos. Linda tarde.